Pero el salseo de cambio de jugadores no se da en el draft, señores, se da previo al draft, incluso después del draft siguen dándose los movimientos, o sea, el draft se tiene que realizar para hacer una fecha única donde se lleven a cabo los cambios, así es, o sea, solo ese día se pueden llevar a cabo los movimientos, pero no, o sea, se hace de la campechanada, se hace de antes y después, y sobre la temporada, ese para mí es un verdadero draft, aquí es juntarse y ver otras cosas, sobre todo con el tema de los jóvenes, pero bueno, vamos a adentrarnos, señores, porque hay noticias de la Liga Mexicana del Pacífico, hay noticias de los diferentes equipos, los charros, hubo cambios, los venados hubo cambios y los algodoneros de Guasave refuerzan su bateo con Roberto Ramos, llega al equipo de los algodoneros de Guasave, Poncho, un hombre que triunfó en el béisbol de Corea, Netillo, que es una pieza importante con los naranjeros de Hermosillo, lo fue en el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos, entonces llega un bateo experimentado al equipo de los algodoneros. Pero fíjate que fuera de todo lo que dices, un bateo experimentado, sí, concuerdo con eso, pero que se terminó por apagar, que me parece que con naranjeros, a pesar de que son los campeones, pues solamente estuvo una parte de la primera vuelta, ya para la segunda vuelta ya no vimos a Roberto Ramos y yo creo que por algo, tanto la directiva como el mismo Juan Gabriel Castro notó algo en él, me tocó verlo por acá en Culiacán un par de veces que vinieron a Culiacán y se le miraba un semblante distinto, a pesar de que él venía de jugar con selección mexicana, juegos centroamericanos, panamericanos, estuvo concentrado con selección, pero prácticamente con naranjeros nunca encontró un lugar, nunca fue realmente esa pieza inamovible en la primera base, incluso en la tercera base, lo lograron colocar de regresarlo a la tercera base para que se viera distinto Roberto Ramos y no terminó por despuntar y me parece que hoy por eso es un cambio, ni siquiera es por un jugador, es por una posición en el draft y eso es lo que vale hoy Roberto Ramos, me parece que termina por decepcionando cómo cae su carrera a este punto porque con los diablos rojos pues ya tampoco existe, entonces qué pasó en ese cambio del Roberto Ramos que vimos en la pandemia, no sé si recuerdan, era lo único que se hablaba en la pandemia, Roberto Ramos conectó otro cuadrangular y volvió a conectar cuadrangular y de prácticamente desde ese día al día de hoy, pues ese Roberto Ramos que se esperaba que pudiera detonar en el béisbol, incluso de grandes ligas, pues no es nada. Sí, totalmente concuerdo con lo que dicen ustedes y creo que es un pelotero que a pesar de que triunfa entre comillas en el béisbol de Corea, lo que hace con Naranjeros, creo que se ha quedado, sí ha quedado a deber en lo que viene siendo el béisbol invernal mexicano, porque sí es un bateador que cuando conecta, conecta y en serio tiene un tremendo poder en las muñecas, pero también por acá en la Liga Mexicana del Pacífico, pues no ha figurado del todo, y el hecho de que el campeón, que normalmente cuando un equipo es campeón no mueves nada y que te deshagas de un bateador que tiene poder, pues llama poderosamente la atención, quién sabe si hay algo más por ahí en cuanto a directiva y jugador se refiere entre ambas partes, yo quiero pensar que sí, porque se me hace raro que a Roberto Ramos lo envíen a una organización como Algodoneros de Wasabi sin demeritarla, pero tomando en cuenta lo que viene siendo el equipo y lo que es en este caso Roberto Ramos, no ahora, pues ceden la primera ronda de selección, el equipo de los Algodoneros de Wasabi para el conjunto Naranjeros de Hermosillo, eso es lo que ceden y se hacen de los servicios de Roberto Ramos. Pues ahí está llegando, yo creo que le va a caer bien la ciudad de Wasabi a este jugador, esperemos que se pueda consolidar con el equipo de los Algodoneros. Vámonos con otro de los movimientos que se anunciaron el día de hoy, Javier Solano, si alguien pedía la directiva o la gerencia deportiva de los venados de Mazatlán, era un pitcher como Javier Solano, un pitcher como el Chico Che, un pitcher de experimentos, quizá la mejor etapa, Poncho Atillo, de Javier Solano, para mí a lo mejor ya pasó, esperemos que se pueda dar, pero llega a los venados de Mazatlán. No sé si esa mejor etapa que vivió, si no me equivoco fue con Mexicali, ustedes me corrigen, no sé, me parece que fue con Mexicali, esa mejor etapa, es cierto que llega Charros y con Charros también vive buenas temporadas, tampoco voy a destacar que Solano no tuvo buenas temporadas con Charros y que es un pitcher estelar, es un hombre que ya impone cuando sabes que va a abrir Javier Solano, sabes que va a haber chocolates, que va a haber dominio en la loma, pero me parece que ese mejor momento ya pasó, incluso con Charros no fue esa figura que fue con Mexicali y no sé si venados se está arriesgando en esa parte de ir a buscar a un lanzador estelar de la Liga Mexicana en el Pacífico y que probablemente le pueda funcionar en esa pinches de abridores y que le pueda salir, porque me parece que soltara a Daniel Castro a lo mejor en Mazatlán no fue la pieza que buscaban, no fue ese elemento que tenía experiencia de grandes ligas y que podía a la defensiva y a la ofensiva darte cambios totalmente distintos, porque cuando hicieron aquel cambio, no sé si recuerdas Ernesto, fue con el tema de Isaac Paredes, en aquel momento hicieron ese cambio con Mexicali que nunca jugó con Mexicali, Isaac Paredes, solamente fue un cambio sin necesidad de jugar y llega Daniel Castro y mucho se esperaba de Daniel Castro en el tema ofensivo, en el defensivo me parece que cumplió, no sé Ernesto, qué opinas allá en Mazatlán. Bueno, yo creo que ahorita un jugador es 50-50 defensivo y ofensivo, sí te aporta bastante la defensiva, pero creo que hoy dependen más todavía de lo que pueden hacer con el bat, el pelotero, y creo que Daniel Castro, con todo y que llegó a la final con Venados, no terminó ese jugador, ese ex grandes ligas, Poncho, ese jugador de peso para la organización y fue una pieza importante, pero no la figura. Mira, yo concuerdo con lo que dice Netillo, su mejor etapa creo que ya la vivió con Mexicali y el último tanque de gas creo que lo va a vivir con Mazatlán, no sé cuánto tiempo se quede ahí, si al final de su carrera en béisbol invernal o si lo cambian después, pero creo que sí le queda algo, tiene 34 años Javier Solano y también llega por supuesto también junto con él Miguel Ojeda que venía procedente de los Yaquis, los mueven a Jalisco, de Jalisco ahora se viene Miguel Ojeda hacia Mazatlán y bueno hay que recordar Ernesto Neto que pues Miguel Ojeda, su padre fue una figura tremenda en el béisbol porteño. Miguel Ojeda, su familia, Miguel Ojeda Jr. ¡Gracias!